Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son exactamente las 7 de la mañana ya con 2 minutos y la temperatura en Piedras Negras, 3 grados centígrados. Sensación térmica de 0 grados centígrados. ¿Hay clases o no hay clases? Ya va a empezar la preguntadera. ¿Hay clases o no hay clases? Vamos a tener un enlace con el profesor Aarón Rodríguez de Lara, así que usted ni se despegue porque el canal oficial de la Secretaría de Educación Pública es Super Channel 12, por supuesto. Y aquí nos van a dar a conocer si hay clases o no hay clases. Usted, mientras, abriga el chamaco. Son 3 grados, las sensaciones de 0 grados y esto apenas comienza. Hoy vamos a hablar precisamente del intenso frío que ya llegó a Piedras Negras, nevadas para el estado de Coahuila, sobre todo para la Serranía, Ramos Arispe, Saltillo, Musquis. Para allá sí va a caer agua, nieve o grajea, así que hay que estar muy pendientes para las familias que nos ven a través del Facebook. Hoy cumpleaños el padre Juan Manuel Riojas Martínez. Hoy cumpleaños el padre Meño. Y hoy un grupo de feligreses se están poniendo de acuerdo para llevarle serenata al padre Meño. A las 4 de la tarde se van a reunir y se quieren ir caminando. Imagínate tú caminar con este... No, hombre, váyanse directo, hombre. No, no, tampoco. Pero bueno, así decidieron ellos. Ya le tendré todos los detalles de una invitación que se hace por el Facebook, sí, señor. El caso del Cebetis sigue dando de qué hablar. Resulta que hay dos implicados más en el tema de la bromita que hizo este muchachito, que ya fue expulsado, por cierto, del Cebetis número 34. Le tendré toda la información y esto no termina ahí, porque ya realizaron un operativo mochila en el Cebetis 34 y se encontraron con bastantes cosas que no van a DOCA a la escuela. Se encontraron algunos cuters, algunos marcadores que no se piden y que huelen pues algo extraño. En fin, ya le tendremos los detalles de eso y mucho más. Hoy Marisú Ramírez para platicarnos precisamente el tema de la ciberseguridad. Hoy también en el estudio del padre Iván, porque van a realizar un retiro muy interesante. Vamos a hablar de muchas cosas, así que usted ni se despegue. Somos Red 12, los hechos a detalle y hoy martes con 3 grados. Así comenzamos. Siete de la mañana con cuatro minutos y la temperatura en estos momentos se registra en los 3 grados para Piedras Negras. El pronóstico actual para nuestra frontera se espera que el día de hoy martes la temperatura máxima alcance los 11 grados y no existe ninguna precipitación hasta el momento, pero continúan los vientos fuertes de hasta 25 a 35 kilómetros por hora. Tendremos ráfagos de hasta 50 kilómetros por hora también. Se espera que continúen durante esta mañana las condiciones de cielo mayormente nublado, pero gradualmente las condiciones de cielo se irán despejando. Para esta noche la temperatura descenderá hasta los menos 3 grados y ya las condiciones de cielo se estarían despejando al igual. Para el día de mañana, miércoles, mitad de semana, la temperatura máxima alcanzará los 14 grados. Se espera que continúen las condiciones de cielo soleado. También le tengo toda la información de qué nos espera para los próximos 7 días en específico para este jueves preámbulo. Al fin de semana la temperatura máxima alcanzará los 17 grados, la mínima a los 3 y se espera que continúen estas condiciones de cielo despejado. Para el día viernes y sábado se espera que la temperatura máxima oscille entre los 19 grados, la mínima entre los 11 y los 6 y se espera que continúen al igual. Estas mismas condiciones de cielo, el sol en todo su esplendido, tanto para piedras negras como para eulpas, pero todavía las temperaturas se encontrarán en descenso. Para el día domingo es muy importante comentarles que regresan nuevamente las precipitaciones que se establecen en un 20% de probabilidades de lluvia solamente, pero se espera que la temperatura máxima oscille entre los 14 y los 17 grados, la mínima entre los 6 y los 9. Para el día martes de la próxima semana la temperatura máxima alcanzará los 18 grados, la mínima se establecerá en los 11 y continúa la nubosidad en aumento, pero para este día hasta el momento no existe ninguna precipitación. Si usted tiene pensado viajar también a la Unión Americana, pues le tengo toda la información de cómo se encuentran en estos momentos la temperatura para San Antonio, Ubalde, Cristal City de Río Ciudad, Cuña, Cielo entre los 2 y los 4 grados y continúan las condiciones de cielo nublado. Al igual que para la parte norte de Coahuila, Nábalos, 5 manteles y la región carbonífera, las temperaturas se alcanzan en estos momentos los 4 grados y se repiten estas mismas condiciones de cielo. Para esta tarde las temperaturas máximas tanto para la parte sur central de Texas como para la parte norte de Coahuila, se espera que oscilen entre los 10 y los 12 grados, se espera que ya las condiciones de cielo se estén despejando para ambas zonas. Si usted tiene pensado conducir por alguna de estas partes, pues le invito a que lo haga con muchísima precaución. Hasta aquí con toda la información del pronóstico del tiempo, ya sabe que yo regreso más adelante para mantenerlo muy bien informado. Por el momento regresamos con mi compañero Héctor Sergio. Muy buenos días. Son las 7 de la mañana, ya con 7 minutos, 7 con 7, temperatura en Piedras Negras en los 3 grados centígrados. Qué gusto nos da recibirle. Oiga, ayer estaba viendo, productor, un video y ahorita estoy viendo en Instagram una fotografía y de verdad que esto es irritante, enfada y ojalá den con este enfermo. Una troca, una camioneta, como le decimos acá, sí, una camioneta amarró en la parte trasera en donde tú ganchas las plataformas, ahí con un cable, amarraron a un perrito y se lo llevaron arrastrando. Afortunadamente alguien grabó el momento, y digo afortunadamente porque en el video se ven las placas de esta camioneta. O sea, en Coahuila está penado el maltrato animal y esa es una prueba contundente para el enfermo este que hizo eso. Esta persona que hizo ese arrastre del animal, estamos hablando de un criminal en potencia, porque los asesinos cereales así comenzaron, maltratando mascotas. Entonces, ojalá y se dé con la persona que hizo esto, hay que poner una denuncia contra esta persona por maltrato animal. La prueba es contundente y hay que buscarlo y castigarlo. A esta persona hay que refundirlo en la cárcel por lo que hizo el día de ayer. Mira, ahí va la imagen. Mira nada más esto. El perro ya, obviamente, y lo peor del caso, lo peor del tema es que nadie le cierre el paso a esta camioneta. O sea, cierrenle el paso por favor, hombre, pero nadie lo hace. Todos viendo cómo arrastran al perro. En serio que es, y a mí me irrita bastante la indiferencia de las personas en este caso. En serio, afortunadamente tenemos el video y tenemos la fotografía en donde voy a tratar de sacar el número de placas para decirle a la autoridad correspondiente y si es necesario ponerle una denuncia, la voy a poner en contra de esta persona. De verdad, esto no se puede, esto no es correcto, esto no se vale. En un mundo plagado de violencia y nosotros abonándole con esto. En serio, ojalá Protecani, Amor Canino, nos echen la mano con esto y si hay necesidad de ir con ellos a poner denuncia, vamos. Porque esto es increíble, esto es inconcebible. Esto pasó y no lo podemos permitir. Échame la foto. Ahí está. Híjole, nomás que no se presta. Si tú me puedes decir las placas ahí, productor, si tienes mejor vista que yo. Ahí está, mira. Ahí está, mira. ZLP, ahorita vamos a descifrar la, mero mira como va el perrito, no hombre, ya ni la haces, en serio. Te pasaste, te pasaste. Ojalá y las autoridades y ojalá las protección, perdóname, Amor Canino y Protecani. Tiene un logo que dice grúas y si no vamos a las grúas y si está la camioneta ahí le tomamos foto y les estoy diciendo en serio y no les estoy avisando. El que avisa no traiciona, el que avisa no traiciona, así que agárrense porque eso no puede quedar así. Mira nada más que es esto, hombre, en serio. Tuve que romper el esquema del programa para pasar esto y no lo hago para que irritara a la gente, no, lo hago para crear conciencia de lo que está pasando. En serio, hay que hacer algo al respecto y si hay que poner anuncia vamos y la ponemos, con todo el gusto del mundo. Ahí no nos vamos a atentar el corazón ni nos va a temblar la mano. Hay que castigar a estas personas porque nuestros hijos no pueden ver este tipo de escenas. Ya bastantes ven con la violencia en el mundo. 7, 11 en la mañana, vamos a la portada de Periódico Zócalo inmediatamente, querido productor. Portada de Periódico Zócalo del día de hoy. Alertan de intenso frío las nevadas en Coahuila, obviamente en Musquis, en la Sierra, ahí en Saltillo. Allá sí se espera que grajea. Acá en Piedras Negras probablemente nos llegue algo ligerito, pero sí, de que está fría la temperatura. Sí, ahí está. Alertan por intenso frío y nevadas en Coahuila. Ya migrantes afectarán a estudiantes, sí, por el cierre de los cruces internacionales. Por eso nos van a afectar a los que tenemos hijos y que estudian en Eagle Pass. Ayer se murió Stan Lee, hombre, el creador de los superhéroes como el Hombre Araña, como Hulk, como Iron Man, como los Cuatro Fantásticos, como los Vengadores y X-Men. Pues ayer se murió, se murió Stan Lee. Bueno, incendian oficinas de abogados en Ciudad de Acuña. En esta nota nos la daba a conocer precisamente Osiris Cantú. Dos sujetos ingresaron a las oficinas del abogado, le echaron gasolina y luego le prendieron. Así que obviamente hay que dar con los responsables. Ahí tiene tarea la autoridad de Acuña. El gobernador dice que en marcha la obra que beneficia a 13 mil coahuilenses. Y es que el gobernador estuvo en Musquis, estuvo en Nueva Rosita y estuvo en Sabinas. Y ahí inauguró obras de pavimentación y todo el tema. De esto y mucho más hoy en su periódico Zócalo, en su edición 19239. Es martes 13, ni te cases ni te embarques. Abusado con el martes 13, no pases por debajo de la escalera si eres supersticioso. Cuidado con el gato negro y la sal de mano a mano en la cocina. Bueno, vamos con el profesor Otto Chóver con todas las efemérides del día. ¿Qué tal amigos televidentes? Muy, muy buen día. Hoy es 13 de noviembre. En la historia de Piedra Negra tenemos eventos importantísimos que mencionar. Sobre todo a partir de 1969. ¿Qué pasó en ese año? El Cabildo acuerda denominar Plaza Hidalgo a la ubicada en la colonia Roma. En el ámbito nacional, en 1823. Por su marcado triunfo contra las baterías españolas que atacaron fieramente a las fuerzas mexicanas en el puerto de Veracruz, entre el 25 de septiembre y el 13 de noviembre, se declara por primera vez el puerto como heroico. En 1834, nace en Tixla, en el hoy estado de Guerrero, Ignacio Manuel Altamirano Basilio, quien ganará fama medecida como patriota liberal, abogado, orador, militar, educador, político, diplomático y novelista. En 1838, arriba al puerto de Veracruz en su fragata Nereida, el contraalmirante Charles Baudín, al mismo tiempo plenipotenciario de Francia, quien manifiesta traer instrucciones de su país para exigir a México 600 mil pesos, entre otras demandas por daños causados para sus connacionales y las diversas revueltas mexicanas, que llegó al ataque bélico, lo que el pueblo llamó la Guerra de los Pasteles. En 1850, se realiza en México la primera transmisión telegráfica. Se realizó entre el Palacio Nacional y el Palacio de Minería. En 1881, nace en Hermosillo de Sonora, Jesús García Corona, un maquinista ferrocarrilero, recordado por salvar al pueblo de Nacosari, Sonora, por lo que es conocido como el héroe de Nacosari. En 1915, nace en la ciudad de Chihuahua, el cantante y actor de la llamada Época de Oro del Cine Mexicano, Miguel Aceves Mejía. Extendemos una felicitación a nuestra compañera reportera Marisol Sarabia Villarreal, por celebrar hoy su onomástico para Red 12, Otto Schobert. Con 16 minutos, los deportes, con el profesor Ernesto Ramírez. 7.16 de la mañana, compadre, ¿cómo amaneció? Muy buenos días. Oye, está frijolín, está frijolín. Fíjate, ¿qué dices tú? Oye, 3 grados. Es frío. Este, sí, pero me lo aguanto. Este, no, lo que pasa es que son 3 grados, compadre, pero saliendo ya con el airecito, oye, sí pega, ¿eh? Mucha precaución a usted que va a llevar a los niños a la escuela. Abríguenlos bien, hombre. Abríguenlos. Sí, 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 sí. Y sobre todo, si se bañan ahorita en la mañana, tápese bien. Baño vaquero, baño vaquero. No, 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 báñense bien, báñense bien. Oye, compadre, un servicio social. Ahí le va. Y esto es fuera de broma, ¿eh? Este, a nuestros amigos de Comisión Federal de Electricidad, ahí les encargamos de Escuela Primaria Benito Juárez, de la zona centro. No tienen luz. Y dejen usted eso. Los mini split no van a jalar, ¿eh? Ahí le encargo. ¿Cómo van a estar los salones? Van a aparecer refrigeradores como de los Oxxo. Ahí le encargo. O sea, a nuestros amigos de Comisión Federal de Electricidad, desen la vuelta por ahí por la primaria estatal Benito Juárez, porque no tienen luz, hombre. Y, bueno, como todos sabemos, todos los salones tienen mini split y la calefacción, pues, lógicamente no va a funcionar. Y con estas temperaturas, ¡ay, pobres criaturas! Pero, bueno, ahí les encargamos, por favor, que se den la vuelta. Vámonos con lo que presenta Perédico Zócalo el día de hoy para que usted vaya con mucho cuidado y bien abrigado a su tienda de conveniencia más cercana a adquirir la edición de este día. ¡Mira nomás, compadre, lunes por la noche! ¡Ey! Oye, sí lo vi, sí lo vi. ¡No, qué bárbaro, eh! El Aymarín al rescate. ¿Cuándo no? Digo, los coreback como de este calibre también, por ejemplo, como Rottisberger, obviamente. Ajá. Digo, son coreback que sacan un partido en los últimos segundos. Faltaban 53 segundos, compadre, para que, pues, se acabara el partido. Y los gigantes de Nueva York le ganan a los Niners a los 49 de San Francisco por marcador de 27 a 23 en un espectacular, bueno, final de partido. Confirman los horarios para la liguilla del ascenso. Ándale, como quiera el que gane, pues, como quiera, ni asciende, como quiera. Pero bueno, así las cosas. Seguirá a prueba el VAR. Fíjate que vaya polémica en lo que se ha presentado con el video Assistant Referee, en donde dice mucha afición. Oye, pues, el VAR lo utilizan cuando les conviene. Por ejemplo, América Santos, pues, hay una jugada que, digo, hay que reconocerlo, sí era malo, sí era malo. Pero, pues, no lo valieron. ¿Por qué? Porque obviamente, pues, papá, hombre, no podemos perder. Pero bueno, es correcto, es correcto. Pero, bueno, así las cosas. Vaya polémica que se está presentando con esto del VAR. Y, ay, volvieron a perder mis espuelas de San Antonio, hombre, 104-99, ante los Kings de Sacramento. De esto y mucho más pueden enterarse e informarse con nosotros en Periódico Zócalo para que vayan inmediatamente a adquirir la edición de este día. De nueva cuenta, le pedimos de la manera más atenta a nuestros amigos de Comisión Federal de Electricidad, desen la vuelta, hombre, ahí en la primaria. Por favor, hombre, porque van a tener frío nuestros hijos. Y ahí está el mío. Oye, cuando son exactamente las 7 con 19, pausa comercial y regresamos. ¡No me le cambie! Muy y fríos días. Para mi gente de Piedras Negras, voy para allá, 16 de noviembre es la fecha. El Salón Palacio es el lugar. Llega a Piedras Negras, la garantía del buen humor. José Luis Zagar. ¡No! ¿Quieres que me baje? Sí, lo que sea, lo que sea. ¡Del carro, enfermo! Viernes 16 de noviembre. Salón Palacios Eventos. Ven y muérete de risa con José Luis Zagar. Ventas y reservados de mesa en Botas Galindo. Informes al 878-147-2757. José Luis Zagar en Piedras Negras. Te buscamos conectado. Pasamos por el kiosco. Recorrimos las canchas, tu escuela y las rampas. Y por fin te encontramos. Estamos buscando a todos los adolescentes y jóvenes de 13 a 17 años, pues la consulta infantil y juvenil 2018 ya llegó. Participa del 17 al 25 de noviembre entrando a INE.mx o descargando la aplicación para enterarte de todo. Llegó el momento de hacer que todas nuestras ideas sean tomadas en cuenta. ¡Te esperamos! Porque mi país me importa, todos vamos a participar. Mi hijo lo tuve a los 17 años de edad. Nos imaginábamos que iba a ser fácil, rápido iba a conseguir un trabajo. Yo pues la verdad sí me sentí con los ánimos abajo porque yo quería estudiar, tener una carrera. He tratado de darles la mejor vida que se puede. Cuesta mucho trabajo, demasiado. Pues yo les recomendaría que se protegeran. Y que disfrutaran más de su noviazgo. Tú sí puedes prevenir los riesgos y complicaciones del embarazo adolescente. Infórmate. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. El Poder Judicial de la Federación se moderniza y tiene para ti la nueva firma electrónica certificada FIREL. En la Suprema Corte, con el uso de la FIREL, ya puedes interponer recursos, consultar expedientes y recibir notificaciones vía electrónica. Encuentra tu módulo de atención en www.pjf.gov.mx-firel. Tus derechos están protegidos por la Constitución y la Constitución por nosotros. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Salvaguarda de tus derechos. Son las 7 con 22. Fíjate que yo me traje mi té, porque también tengo frío. Pero con la actividad y con todo esto que hemos hablado, el frío se va minorando. Dicen que agarres algo que traiga mango y se te quita el frío. La pala, la escoba y todo esto. 7.22 en la mañana y se te quita el frío. Pero, sí, eso es correcto, no por el manguito de la fruta. Oye, ya tengo muchísimos mensajes en el tema del video que les presenté al inicio del programa. Incluso nos mandaron algunas fotografías del probable conductor. No las puedo subir porque hay que respetar la ley, ¿verdad? Pero ya tenemos hasta el nombre de la persona. Y tenemos las placas ZPL3109. Le digo que la tecnología y afortunadamente hay amigos que damos las placas y de volada te informan quién es. Ya lo tenemos ubicado. Y se lo vamos a comunicar a Protecani y se lo vamos a comunicar a Morcanino, que son las dos organizaciones. Bueno, ya hay otra para hacer equipo todos y castigarlo a esta persona. En su perfil de Facebook tiene fotos con cabezas de venados. En su perfil de Facebook tiene este señor en esa troca venados destazados. Entonces, el señor tiene una fijación por el tema. A lo mejor es carnicero, no sé. Pero lo que hizo con el animal, con el perro, eso sí, eso sí no se vale. Voy con mensajes. Y les agradezco mucho. Dice, muy buenos días Héctor Sergio. Es un desgraciado ese señor por arrastrar a ese perrito. Deberían de encarcelarlo. Ojalá y el perro se pudiera defender. A ver si tan valiente se cree ese vato. Ellos son el amigo del hombre. Son seres vivos. Sí, eso es correcto. Nos mandan otra persona. Dice, ah bueno, nos mandan otra fotografía precisamente de esta persona. Y dice, ya identificaron al sujeto que paseaba al perrito amarrado en una camioneta mientras circulaba por piedras negras. Y nos dice el nombre de esta persona. El señor sale con una cabeza de venado sonriendo. Alfonso, Alonso, Alonso, ya sabemos quién eres Alonso. Qué lamentable Alonso, en serio. Muy mal. Dice una persona, ya salió al joven que amarró el perro atrás. Pero la persona que manejaba no se dio cuenta. Y los que grabaron durante mucho tiempo y no avisaron, gracias por tu mensaje. Otra persona nos escribe y dice, Héctor Sergio, buenos días. A las 2 de la mañana en Piedras Negras, en la colonia Palmas, estuvo plumeando un buen rato. Y nos manda una fotografía efectivamente de cómo estuvo plumeando. Plumeando se dice la leve grajea, ¿no? Así decimos en la frontera. En la escarcha. Como diría, este, como diría Chayán, fuiste un trozo de hielo en la escarcha. Ah, ¿verdad? Acá decimos plumear. Está plumeando, ¿no? Bueno, gracias por la foto. Mira, este es la, este es la, este es el, mira, este es el, el video que, ah, este es el video de lo que, o la foto que nos enviaron para la gente que no sabe qué es plumear. Esto es plumear, mira. Esto es plumear. Esto fue en Las Palmas. En Las Palmas sucedió el tema de la plumeada. Entonces, mucha gente, cuando nosotros, por ejemplo, ahorita decimos 3 grados, sí, pero la sensación es de 0 grados. Entonces, hay que cuidarse bien, hay que abrigarse, hay que proteger las tuberías, hay que proteger a las mascotas, hay que proteger a las plantas. Con esta temperatura de 3 y con la sensación de 0, hay o no hay clases, voy con el profesor Aarón Rodríguez de la Ara. Profesor, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Héctor, ¿cómo estamos? Pues, con algo de frío, mi profe de oro, pero dime, a ver, a ver, ¿cómo va a estar la situación? ¿Cuándo hay clases y cuándo no hay clases? Mira, puntualmente la recomendación que se le hace a los padres de familia por un reglamento, un documento que tenemos, es cuando estamos a 0 grados o menos, preescolar, suspende clases. Sí. A menos 1 grado, bajo 0, primaria suspende clases. Cuando es menos 2 grados, bajo 0, es para secundarias que suspenden clases. Quiero decirte que es para justificar faltas y retardos de los alumnos. Ahí los padres tendrán que decidir si envían a sus hijos a la escuela, tomando en cuenta que primero está la salud de ellos. Decirte que se suspenden las clases para los alumnos, pero los planteles educativos van a estar abiertos. ¿Por qué? Porque ahí va a estar la presencia de los docentes. Los docentes van a estar, por si acaso algún padre de familia, aún a pesar de las temperaturas, lleva a sus hijos a la escuela. Ahí debe haber personal que los va a atender y los va a recibir. Decirle también que esto no es motivo para que, por alguna razón, los directivos regresen a los alumnos en caso de que el uniforme no lo lleven o que el uniforme no se les vea. Quiero decirte que pueden utilizar prendas abrigadoras para este tipo de clima, ¿verdad? A ver, profe, aquí vamos a hacer un paréntesis. O sea, mi hijo va a la escuela y tiene frío. Yo le pongo cinco chamarras. Ahí va el muchacho como oso nieve. Y también le pongo varios pants. No se ve el uniforme. ¿No hay problema? No pasa nada. Exacto. No pasa nada. Eso no es motivo para que sea el niño regresado o que no lo reciban en la escuela. Muy claro dice la recomendación en el documento que tienen los directivos que no podrá ser rechazado el alumno utilizando ropa abrigadora. Eso no es motivo para que el niño no sea recibido. Muy bien. Entonces, si el niño lleva chamarras y pants y botas especiales para el frío, tiene todo el derecho de entrar a la escuela, aunque no se vea el logotipo del uniforme. Y esto es para cuidar la integridad del muchacho. ¿Es correcto? Así es. El documento que previamente el secretario nos envió, ahí viene esa recomendación muy puntual. No habrá ningún motivo. En caso de que lo haya, pues checaremos esa situación. Muy bien. Profesor, ahorita la temperatura es de tres grados. Obviamente la sensación es de cero grados. Esto aplica exclusivamente para las escuelas públicas. ¿Es así? Así es. En el caso de las escuelas privadas o particulares, ellos tendrán que abocarse al criterio que marquen los directivos. En caso de que ellos quieran apegarse a la normatividad que secretaría para las escuelas públicas, no hay ningún problema. Lo pueden hacer. Pero ellos tienen otro tipo de criterios. Bueno, pues el criterio en las privadas y obviamente acá en las públicas. ¿Ya todos los de las escuelas públicas saben de esto que usted nos comenta, profe? Claro que sí. Previamente se les envió un documento en el cual viene especificado los grados de la temperatura para cada nivel y las recomendaciones que usted está hoy recomendando. Bueno, pues ahí está el tema de los cambios de temperatura, de las bajas temperaturas. Ya nos aclaraste el tema del uniforme, de los retardos en preescolar en cero, en primaria en uno bajo cero y en secundaria en dos bajo cero. Profesor, ¿hay algún reporte en estos momentos, el día de hoy, de alguna escuela que esté pasando por algún problema? Nos decía en el centro de mensajes que la escuela Benito Juárez, me parece, no tiene luz, profesor. ¿Ahí cómo le van a hacer? Mira, vamos a esperar el reporte puntual del director en este caso. Ahí sería una situación que tendría que valorar el directivo. Al momento de no tener las condiciones, el plantel educativo, él tomará la determinación. Pero sabemos que ese es un criterio que toma directamente los directivos. Estaremos en espera de que se nos notifique, que nos confirme cuál es el motivo por el que no tienen luz. Muy bien. Pues estaremos pendientes, profesor, el tema aterrizado para todas las escuelas públicas. Y el día de mañana, que es el día, en teoría, y de acuerdo al pronóstico más frío, pues ojalá y no se presente ninguna irregularidad. Profesor Aarón, te agradezco mucho que hayas tomado la llamada de Red 2. Gracias, Héctor, Héctor, estamos a la orden. Muchas gracias al profesor Aarón Rodríguez. De la hora 7.31 en la mañana queda clarísimo, ¿eh? Su hijo puede ir sin uniforme a la escuela, pero bien abrigado y no habrá ningún problema. Todos los directores de las escuelas públicas ya están avisados y hay un documento al que se les compartió todos los profesores para que les dijeran, muchachito, que venga bien abrigado, sin uniforme, entra, no pasa nada. Pausa comercial, no se vaya. Nosotros ya volvemos. Y soy puro Electrocontact. Electrocontact ofrece contratación inmediata. El mejor lugar para trabajar es el que tú eliges. Yo soy EKM. ¿Y tú qué esperas? Ofrecemos salario base, bono de producción, despensa y asistencia, prestaciones de ley y fondo de ahorro, requisitos, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, CURP, RFC e INE. Y como Electrocontact, no hay dos. Descarga ya la aplicación para teléfono celular Piedras Negras Digital. Una herramienta muy fácil de usar. Reporta luminarias, baches, fugas de agua y mucho más. Piedras Negras Digital. En Piedras Negras, atendemos tus necesidades. En Piedras Negras. ¡Habramos historia! El servicio y la atención, más que un compromiso, es un estilo de vida en Hotel Best Western Plus Piedras Negras. Cómodas habitaciones, ideal para su estancia. Acompañado de un exquisito desayuno buffet de cortesía en nuestro restaurante Los Herederos. Ya sea por placer o negocios, somos la mejor opción. Ponemos a su disposición nuestros salones para junta o eventos sociales, además del servicio de banquetes. ¡Te esperamos! ¿Tienes evento en puerta y no encuentras el accesorio adecuado para la ocasión? Por más que buscas, no encuentras el regalo ideal para esa persona especial. No lo pienses más. Ven y conócenos. Magenta Joyas. Una joyería con diseños únicos para toda ocasión y al alcance de tus manos. Magenta Joyas es tu nueva opción. 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 Son las 7 con 34, 26 minutos y serán las 8 de la mañana. Me da mucho gusto que me acompañe. Usted amanece en casa con un rico cafecito. Yo amanecí con un rico té. Estoy tomando el té verde, que dicen que es muy bueno, antioxidante. Hay quienes toman té de manzanilla. pues con lo que usted amanezca el tema es que le sirva, que amanezca con una actitud positiva, ya viene el señor Aguinaldo, ya viene la señora Quincena, ya viene el señor Ahorro y creo que eso hay que motivarnos Salvador González Andaverde que calorcito hace mi hermano, como estas, muy buenos días se cala hasta los huesos mi hermano, pero aún así tenemos que estar cambiando de acá en las colonias de Piedra Negra es nuestra principal misión de atender a los ciudadanos de escucharlos sobre todo de extenderlos en los micrófonos de su presión el 12, de error el 12 en esta mañana, los hechos a detalle y sin duda, bueno, esta familia requiere de un té de manzanilla mi hermano para el controlarse sobre todo por el tema de ya están estresados ya no saben que hacer un asunto que nos comparten en esta mañana es sobre el error precisamente en la captura bancaria sobre un pago de una colegiatura pues hoy pone en riesgo la educación de su hija y que mejor que esta familia está con nosotros en esta mañana que nos abre las puertas de su domicilio que nos permite el ingreso toda la confianza que le dan a todos los hechos a detalle y sobre todo que es lo que está pasando en este sentido vamos a hablarle o a llamar a la señora para que nos comparta esta situación por favor, señora muy buenos días sí, buenos días ¿cuál es su nombre completo? Mayra Silva la señora Mayra Silva señora Mayra Silva nos vemos para acá por el tema de la luz señora Mayra Silva ¿qué pasó con el tema de su hija? caray, hombre el pago de la colegiatura ¿cuándo hicieron este pago? ¿dónde estudia ella? ella estudia en el CONAMED este ahí ya nos dan una ficha para ir a pagarla al coche yo la pagué el 13 de agosto fui a pagarla aquí yo la tengo ahí tiene el comprobante entonces fuimos así que no sino que al mes como en septiembre no me hablan de la escuela que hay algo urgente voy y luego me dice el contador de que necesito ir al banco para secar que porque no aparece para la ficha de mi hija y digo ¿cómo no? y ya le enseño yo el pique y le digo mire y lo dice es que mire aquí hay un error aquí la cajera puso lo que es el número de matrícula de mi hija pero aquí en donde dice crédito útil aquí debe decir yo creo que es 580 con la LED entonces eso fue lo que la cajera no capturó pero sí capturó el número de matrícula de mi hija y entonces los 2700 distintos que nosotros pagamos se fueron a crédito útil y ya hemos ido y no nos dan solución el gerente ni siquiera nos quiere recibir y nomás hicimos una aclaración y ayer se venció y dijeron es que no hubo respuesta hay que hacer otra aclaración y aquí el problema es que en la escuela nos están dando hasta el último semestre que no se nos olvidó de acabar lo que es el semestre para que si no ella va a perder el semestre nada se baja automáticamente por falta de pago y en este caso señora nos comentaba usted que en la misma fila donde usted iba a pagar la colegiatura de su hija había otra señora también pagando el servicio de crédito ellas eran dos señoras adelante de nosotras que estaban pagando los tres en un servicio de crédito y por eso ahí se pudo haber equivocado la cajera se equivocó se equivocó y usted como parte de familia señor este ha ido al banco ha platicado con el gerente que ha pasado he ido dos veces al banco la primera fue aquí tengo las cosas y la primera fue el 12 de noviembre la primera solicitud perdón el 19 de septiembre hizo la primera solicitud el gerente me mandó recibió dos minutos y me mandó con otra señora entonces me venció el día 6 de noviembre fui ayer y ayer dijo el gerente nomás me vio ni siquiera me recibió me mandó con otra entonces la muchacha la señora la muchacha dice que no hay respuesta del banco mi conformidad de Dios por eso ya hablamos a la condición ya hablamos al banco crédito útil y los dos coinciden el que el banco es el culpable y es el que tiene que responder y está en el banco y resuelve rápido no hay tanto trámite como el que nos están atiendo entonces ayer no me quita recibir el gerente mandó a otra pero cuando estaba con ella hablando le habló el gerente no vi que no vi que hablaban solamente los miraban pero el gerente dos veces le dijo que no prácticamente así es nada además no te puedo decir que decía porque están retirados pero entonces viene la la muchacha que trabaja y la señora dice que no hay respuesta y no hay respuesta hay que poner otra aclaración entonces la fecha probable de respuesta es el primero de enero pero yo no cuento con esa fecha porque el día último de este mes en el canal le dijeron que sí no está pagado automáticamente está por un error de una cajera como ayer les dije o sea como es posible que tengas una persona que no está capacitada en un impuesto tan importante imagínate que fue como ah antes de eso me dice el gerente para lo que fue de dinero y si sí a lo mejor para ti no es mucho y si y si tú no es mucho págamelo tú pues ahí está lo que nos parte esta familia en esta mañana por un error bancario ponen en riesgo la educación de su hija que estudia en el nivel medio superior que es el CONANET aquí en el municipio de Peronet estimado Barbosa ¿qué banco es ese por favor? porque parece que este error se repite en varias personas es el banco de Escocha Bank Escocha Bank ubicado sobre López Mateos no el Eróico Colegio Militar perdón el Eróico Colegio Militar cruce con calle San Luis a la altura de este cruce de vialidades se encuentra en Escocha Bank y es donde precisamente ellos llaman a la familia fue un error de la cajera en capturar mal el recibo del pago de la colegiatura Salvador hay muchos ciudadanos del fraccionamiento tecnológico que tienen este mismo problema con Escocha Bank desde el mes de septiembre Salvador desde septiembre nos están llegando mensajes que es el mismo problema que tienen entonces a lo mejor no es tanto la cajera a lo mejor tienen una línea ahí de que hay que hacer lo siguiente no sé con qué fin pero hay que estar muy pendiente hay que ir a la Conducef hay que reportar esto Chava porque no son los únicos para que sepa esta persona esta familia no son los únicos hay muchas gentes en Piedras Negras que están viviendo este calvario con el Escocha Bank hay que tener mucho cuidado con eso les comparto la familia que ellos ya acudieron ante la Conducef ellos ya acudieron también inclusive hasta Crédito Útil para notificarles de esta situación y tanto Conducef como Crédito Útil coinciden en el mismo comentario que el error tiene el banco y que ellos tienen la solución en sus manos que lamentablemente no sé por qué no le dan solución a este caso de esta familia que tienen el riesgo de la educación de su hijo porque ya les dieron un ultimátum de fecha de no verse reflejado el pago independientemente del error bancario ellos tienen que volver a hacer el pago de no verse reflejado su hija automáticamente queda fuera de la institución educativa mi estimado Borbosa fíjate nada más puede ser por el cambio de sistema ahora Chava otro tema también la escuela o sea que la escuela tome consideración utilice el sentido común y se ponga la mano en el corazón la familia hizo lo propio la familia hizo el pago y todo oye por favor no es culpa de la familia tampoco la debe llevar la niña primero está la educación caramba todavía dijeras tú no es que la niña no pagan todo un año pero oye pues hay que hay que ver también digo que escuela es Chava es el Conalev con el ingeniero Armando Elizondo hombre exactamente bueno pues si lo conocemos perfectamente bien una persona muy querida bueno pues platiquemos con él hombre a ver si nos da la mano aquí con esta familia vamos a echarle la mano a esta gente que necesita de la educación de su hijo Chava te agradezco mucho el tema que está muy interesante y sobre todo en esta época que viene la derrama económica muy fuerte sin duda sin duda y ellos van a seguir tocando puertas hoy nos hacen la invitación nosotros como medios de comunicación a través de Red 12 de hacerlo público esta denuncia de lo que está pasando con los pagos en Escocha Bank y que tengan mucho cuidado y ojalá y la gerente nos esté viendo que le dé solución a este problema como bien se llamaba al padre de familia que le dijo el gerente 2.725 pesos no es nada por eso dice para él no es nada pero para esta familia que hacen el esfuerzo del ahorro hacen el esfuerzo de que si se les paga por quincena por semana pues eso asignarlo un tanto a la educación de sus hijos y que se vean afectados en esta situación y no darle solución para ellos es muy frustrante sin duda y sobre todo muy desgastante en ese sentido estar insistiendo en el error que tuvo el mismo banco eso es correcto Salvador te agradezco mucho el tema es muy interesante y a la familia pues vamos a echarle la mano hombre platicar con el ingeniero Armando a ver si podemos sacar adelante ese problema les mando un fuerte abrazo gracias por dejarnos entrar a la comunidad de su hogar estaremos pendientes de su situación Chava muchas gracias muy buenos días muy buenos días señor son las 7.44 en la mañana productor vamos a pausa o le damos de una vez con la invitada vamos con la invitada el tema de la seguridad en las redes sociales es importantísimo y no hemos aterrizado aquí en reiteradas ocasiones pero hay que hacer conciencia hay que ser constantes ¿cómo estás? muy buenos días Marisú muy bien muy buenos días muy contentos por este espacio que nos brindan al municipio de Piedras Negras bueno a nombre de nuestra alcaldesa la licenciada Sonia Villarreal ahorita es para invitar a los padres de familia Héctor Sergio invitar también a los docentes de varias instituciones educativas ya hemos estado corriendo la invitación a diferentes planteles hemos tenido muy buena respuesta tan es así que esta conferencia de prevención del delito y ciberseguridad estaba planeada mañana en lo que es en multimedia hay gente que nos está preguntando que si es la misma de mañana a las 8 de la noche ahora en el teatro Pepe Maldonado si, si es la misma porque cambiar la sede se cambió por el número de solicitudes de diferentes instituciones educativas de Piedras Negras que nos están diciendo yo necesito llevar a este número de padres yo necesito pero nada aparte de esto este es correr la invitación si es mañana a las 8 de la noche en el teatro Pepe Maldonado muy bien yo también soy madre de familia quiero o hacer una pregunta en general ¿sabe usted si? ¿qué hacen sus hijos en las redes sociales? yo muchas veces te puedo decir mi respuesta es no ¿tú lo sabes Héctor? no yo tampoco lo sé ¿qué hacen? ¿qué está pasando? ¿qué tipo de con quién platican? ¿con quién se desenvuelven? entre las prácticas que hemos tenido con diferentes directores de preparatoria en ese en ese en especial nos están diciendo que si quieren asistir que nos están ya pidiendo inclusive lugares porque nos dicen no sabes la cantidad de problemas que tenemos en los jóvenes y los padres mira desentendidos claro les mandas a hablar oye tu hijo trae un problema si mañana lo atiendo si mañana voy mañana asisto no asisten no les ponen la atención dijo no sabes la cantidad de veces que lo que los hijos necesitan nada más es 5 minutos de atención de un padre de familia por eso o ir a las redes sociales a platicar con un desconocido y no sabemos que llega a suceder después sabemos los problemas que están sucediendo inclusive fuimos a hablar con la directora del Cebetis también ella muy amablemente nos dijo ahí cuenta con todos los docentes ahí vamos a estar presentes por lo que sucedió en días anteriores ellos dicen yo si quiero tomar las medidas necesarias yo si quiero poner atención y los padres de familia están cordialmente invitados también de esa escuela a ver cuántos llegan a ir a ver a cuántos les interesa muchas veces perdemos el tiempo bueno no lo perdemos pero muchas veces vamos y le dedicamos una hora al cine hora y media una hora y media a ir a convivir con unos amigos en una carnita asada por qué no decirlo por qué no dedicarle una hora y media de tu tiempo a tus hijos por qué no dedicarle una hora y media de tu tiempo a esta plática que está enfocada a padres de familia de ver lo que está sucediendo de preguntar de preguntar qué puedo hacer y de acercarnos con alguien que esté experta en el tema la comandante Diego ella viene de la Ciudad de México de la Policía Federal ella inclusive te va a platicar porque yo ya gracias a Dios escuché su plática y eso bueno te motiva que el día de hoy yo esté aquí presente diciéndolo de una manera tan emocionada porque vas y escuchas la cantidad de cosas que yo como padre de familia no sabía si no no y el tema hay que aterrizarlo y que bueno que viene la oficial Diego que ha estado con nosotros ya acá con nosotros en reiteradas ocasiones y es muy puntual y es muy insistente en este tema con quien están platicando nuestros hijos con quien están chateando con quien están conversando y mucho tiene que ver la disposición de padres de familia tiempo de calidad y no tanto de cantidad entonces va a ser donde Marisú mañana en el teatro Pepe Maldonado bien si 8 de la noche esperamos la asistencia de ustedes padres de familia si quieren llevar a su hijo llévelo con mucho gusto el espacio está ahí para ustedes este y más que nada gratuito hay que aclarar también es una conferencia gratuita al final de la conferencia se acercan padres de familia bueno a mi me ha tocado ver jovencitas que se han acercado y no puedo llegar a más verdad por tema privado por el respeto a la persona pero han surgido temas muy fuertes y muy difíciles que se han tratado y la comandante la verdad es que se ha portado excelentemente las canaliza analiza y salen del problema en el momento muy bien entonces es mañana 8 de la noche teatro Pepe Maldonado perfecto ahí está Marisú te agradezco mucho muchas gracias a ustedes por el espacio y es un excelente foro el tema de la seguridad de nuestros hijos 8 no 7, 50, 10 y las 8 vamos a una pausa comercial y ya volvemos con Ernesto Daniel Ramírez el mundo de los negocios evoluciona en Holiday Inn Express Piedras Negras inicia tu día laboral con entusiasmo contamos con transportación a tu empresa internet inalámbrico centro de negocios sala de reunión llamadas locales y 01800 gratis gimnasio alberca techada y climatizada desayuno buffet te invitamos a conocer nuestro nuevo concepto hotelero reserva en el mejor hotel business class de la ciudad el mundo de los negocios evoluciona en Holiday Inn Express Piedras Negras nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos lesiones y cualquier tipo de negligencia somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal agradezco el seguimiento personal que me dieron cada vez que yo tenía una pregunta acerca de mi caso me mantuvieron al corriente nada se hubiera logrado si no fuera por ellos se portaron de una manera muy profesional y atenta y estoy muy agradecida nuestra consulta inicial es gratuita no se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso en González y Asociados permítenos acompañarte de principio a fin ella sí me quiere ella sí me llena con litros exactos mi amor de Gasco es de quien hablo yo donde se genera confianza yo te prefiero porque nunca me fallas si tú te llamas Gasco quiero yo contigo tu gasolina siempre me rinde y también me das el mejor servicio por nadie te cambió donde se genera confianza es Gasco hola amigos soy Maribel Guardia y no te puedes perder Cleopatra metió la pata regresa a la comedia musical más divertida Cleopatra metió la pata con Freddy Germán Ortega Maribel Guardia Ninel Conde Cecilia Galeano Gabriel Soto Luis de Alba más de 30 actores en escena Teatro de la Ciudad Licenciado José Manuel Maldonado Maldonado Domingo 18 de Noviembre Funciones 6pm y 815pm Venta de boletos Taquilla del Teatro Informes al celular 87878 862 96 No te la pierdas Instrumentos Musicales 1000 El único lugar que cuenta con todo tipo de instrumentos musicales accesorios y refacciones para instrumentos y bocinas Somos distribuidores de Hermes Music Contamos con teclados marca Casio Yamaha y Korg Baterías acústicas timbales y percusiones luces de ambientación y todo tipo de micrófonos También contamos con guitarras acústicas electroacústicas eléctricas y de 12 cuerdas No solamente somos los únicos Contamos con los mejores precios Visítanos a un costado de Librería Sinaí 7 con 53 de la mañana agradecemos su permanencia aquí a nosotros en Red 12 los hechos a detalles si está frío abríguese bien por favor Vámonos con la información deportiva Oye ándale presentan el jersey de las chivas rayadas del Guadalajara para el próximo mundial de clubes ah no bueno o sea pásame el sarape o sea ¿qué es eso? no se pasaron no parece magitele eso hombre no no pásame la jerga para lavar las llantas qué feo y yo le voy a las chivas yo le voy a las chivas compadre estarás de acuerdo que se pasaron de retro échale lo que le tengas que echar estoy de acuerdo contigo digo dice la licenciada Aurora Bruno y Sabrina Rodríguez lo único bonito de estas fotos son los modelos Alan Pulido aparte de las butacas no 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 oye qué feo jersey la verdad y con eso van a ir a presentar a representar a México en el próximo mundial de clubes qué feo caso a ver cuántas se logran vender y van a estar haciendo changuitos los directivos para ver si sacan algo no 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 la verdad felicidades al diseñador de este jersey de las chivas que le quedó espantoso pero bueno vámonos no 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 la verdad horrible horrible oye este lunes subieron la fotografía a las redes sociales y ya te imaginarás o sea les dieron con bombo y maraca bueno vámonos porque digo vamos a cosas más interesantes te acuerdas tú de Omarcito Bravo compadre si señor cómo no si señor no si señor no 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 si señor no no Gracias. 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 convocados en Mazatlán una academia una academia privada que la Federación Mexicana de Béisbol logró un importante convenio con esa academia donde estuvieron 28 jóvenes de todo el país y de los cuales esos 28 jóvenes al final quedaron en 10 días fueron de concentración donde dijeron al final 18 jóvenes en base a el béisbol, ahora sí que ya en estos equipos conforman un roster de 18 jugadores en base a las necesidades de un equipo que va a representar a México y que se va a enfrentar a potencias del fútbol en Latinoamérica entonces gracias a Dios mi hijo tuvo una oportunidad como infil jugó la segunda base lo alternaba en ocasiones de tercera base entonces a pesar de que estaba chiquitín de hecho eran dos eran dos jugadores que eran de la misma estatura eran bajitos unos 55 de estatura pero grandes en la calidad de juego compadre sí, al final pues tú sabes en el béisbol no hay hoy en día ya la estatura pasa a segundo término exactamente y pues bueno la verdad que fue una gran experiencia gran experiencia honestamente bueno tú me conoces yo en su momento yo creo que llegué a jugar nada más para Coahuila en su momento pues yo creo que hasta pre-nacionales y nacionales pero ya a esta altura pues no nunca tuve la oportunidad porque hay que comentarlo Saúl que bueno aprovecho para mandar un cordial saludo a tu familia aquí en Piedra Negra sabemos de que eres originario de Piedra Negra Coahuila por cuestiones de estudio por cuestiones de trabajo y bueno pues ya te quedaste en Monterrey Nuevo León obviamente el lugar donde estás residiendo pero pues eres de Piedra Negra compadre y sobre todo que el deporte del béisbol pues quien no conoce a la familia López aquí en Piedra Negra mandamos un cordial saludo a tu señor padre a tu mami y por supuesto a tus hermanos que también han vivido siempre el béisbol como tú y bueno la verdad es un excelente resultado honor a quien honor merece Saúl y la verdad bueno pues nos hemos topado en diferentes campeonatos nacionales prueba de ello bueno no sé si te acuerdas el año pasado que nos hicieron un reconocimiento por ahí en Torreón ahora que viene Saúl para tu hijo después de este campeonato Panamericano bueno mi hijo bueno retomaron los estudios estuvo tres semanas bendito Dios ahí en el colegio donde estudia le dio una oportunidad de sentarse tres semanas ya se presentó el día de ayer y ya está retomando los estudios honestamente vivir de la mano entre los estudios y el deporte así es todos están peleados y es muy importante a nuestros chavos este inculcarles eso así es y seguir apoyando seguir apoyando en este bello deporte aquí en Nuevo León seguirá entrenando él entrena durante la semana tanto con la liga linda vista donde él son así que inició de los tres años jugando así es de que es una liga este afiliada al programa Williamsport exacto y así mismo él también desde los ocho años participa en las selecciones de Nuevo León ok entonces en Nuevo León entrenan también tres veces en la semana entonces él alterna sus entrenamientos para poder este estar o sea si no no abandonar el barco ni con linda vista ni con la selección de Nuevo León que es con con Nuevo León en este caso es con el equipo con el que acude a las olimpiadas nacionales y a los festivales que organiza la Federación Mexicana Béisbol entonces participando activamente con la asociación que es la asociación en este caso del estado de Nuevo León así es que en esos torneos es donde son las visorías es donde son escauteados así es son escauteados por representantes de la Federación Mexicana Béisbol este donde van pues ahora sí que valorando a cada muchacho en su posición respectiva pues así está las cosas definitivamente Saúl que tu hijo bueno material obviamente pues para mínimo Liga Mexicana pero oye pues la calidad ya la demostró y por qué no verdad buscar un futuro en el mejor béisbol de los Estados Unidos Saúl no me queda más que agradecerte y de nueva cuenta reconocerte este gran logro deportivo para tu hijo para tu familia y bueno pues desearle el mayor de los éxitos al pequeño Saúl López Junior que bueno lo mejor está por venir ya demostró que es material de selección nacional y bueno pues felicidades por este campeonato Panamericano saludos hasta Monterreno Unión Saúl deseándote el mayor de los éxitos Muchas gracias Ernesto muchas gracias y un agradecimiento por haber este por esta llamada y por esta conferencia periódica y pues bueno un abrazo fuerte para todos mis paisanos allá de Piedras Negras como tú dices si bien es cierto mi hijo trae raíces del béisbol pues honestamente mucho mucho tiene que ver con mi familia allá de Piedras Negras es una zona cien por ciento de béisbol es correcto y pues bueno este ojalá y las autoridades tanto a nivel municipal y estatal ahí en mi en mi extrañado Piedras Negras zona Coahuila ojalá y renazca el apoyo al béisbol sobre todo al infantil sobre todo sabemos el buen trabajo que por ahí has hecho en promover el béisbol que pues bueno hace mucha mucha falta que no solo no solo hace falta apoyo en material sino también en manos voluntarios voluntarios que puedan sacar adelante este medio de porno Así es pues bueno felicidades de nueva cuenta y bueno agradecerte que nos hayas tomado la llamada para Red 12 les mandamos saludos y por supuesto mucho éxito para los próximos torneos y es así como despedimos vía telefónica a Saúl López orgulloso papá de Saúlito que la verdad logró este importante resultado para México el campeonato panamericano en la categoría U14 es momento de hoy no es una pausa comercial pero no me le cambie porque viene más información importante aquí en Red 12 los hechos a detalle y sabe que muy buenos días el gobierno del estado de Coahuila el ejército y fuerza aérea mexicanos te invitan a disfrutar de la exposición militar fuerzas armadas pasión por servir a México hasta el 25 de noviembre de 9 a 19 30 horas viernes y sábado hasta las 21 horas en el estadio de béisbol de los acereros en Monclova, Coahuila ven, convive y conoce a tus fuerzas armadas la entrada es gratuita no te lo pierdas te esperamos recuerda que unidos somos la gran fuerza de México Zaragoza 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 somos todos Zaragoza estamos listos oh 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 todo camino tiene un destino y este futuro que yo he decidido es con paso firme esperando la meta y el destino es un nuevo amanecer porque yo creo en mi gente yo creo en Zaragoza yo creo en mi futuro Zaragoza listo está Zaragoza somos todos Merco Merco cumple 70 años y lo festeja con super preciazos papa blanca a 14.50 el kilo plátano a 7.99 el kilo naranja a 7.99 el kilo y pierna de cerdo con hueso 39.99 el kilo vigente solo martes 13 de noviembre Merco 70 aniversario ven a celebrar con nosotros solo vente al menudeo club rotarac empresarial te invita a apoyar en la campaña todos sin frío estamos recolectando ropa de invierno guantes bufandas y colchas en buen estado centros de acopio en super channel 12 cebetis 34 y best western plus apoyemos este invierno a quien más nos necesita mayores informes en facebook como club rotarac empresarial piedras negras una masculinidad mal entendida es un problema tú eres parte del problema cuando por ser hombre te sientes superior cuando piensas que para comprobar tu hombría debes ser violento o eres parte de la solución cuando practicas relaciones de igualdad cuando solucionas los problemas a través del diálogo asume una masculinidad responsable alto a la violencia contra las mujeres tú eres parte sin violencia contra las mujeres fuerte coahuila es 8 de la mañana con 10 minutos y la temperatura en estos momentos se registra en los 3 grados para piedras negras en el pronóstico actual para nuestra frontera se espera que el día de hoy martes la temperatura máxima alcanzará los 11 grados y no existe ninguna precipitación hasta el momento pero continúan los vientos fuertes de hasta 25 a 30 kilómetros por hora tenemos ráfagas también de 50 kilómetros por hora también para que extremen sus precauciones y se abrigue de manera adecuada las condiciones de cielos se espera que ya se estén despejando en estos momentos por la mañana teníamos cielos mayormente nublados pero conforme al paso del día las condiciones de cielos se irán despejando pero continúan estas bajas temperaturas para esta noche la temperatura descenderá hasta los menos 3 grados y continúan las condiciones de cielo despejado para el día de mañana miércoles mitad de semana la temperatura máxima alcanza los 14 grados se espera que continúen estas condiciones de cielo soleado también les tengo toda la información de que nos espera para los próximos 7 días en específico para este jueves la temperatura máxima alcanzará los 17 grados la mínima los 3 y continúan estas condiciones de cielo despejado al igual que para el inicio del fin de semana el día sábado también se espera que la temperatura el día viernes y sábado se espera que la temperatura oscila entre los 19 grados como máxima la mínima será presente entre los 11 y los 6 grados y se espera que continúe al igual el sol en todo su esplendor tanto para piedras negras como para higulpas pero es muy importante destacarles que para la noche del sábado nuevamente regresa la precipitación que se hace presente en un 20% solamente durante la noche como le comentaba y a partir del día domingo y luna que se mantienen al igual en un 20% solamente para el día martes la temperatura máxima alcanzan los 18 grados la mínima a los 11 y se mantienen estas condiciones de cielo mayormente nublado para estos días también si usted tiene pensó a vieja Unión Americana pues le tengo toda la información de cómo se encuentra en estos momentos la temperatura para San Antonio Ubalde Crystal City de Río y Acuña oscila entre los 2 y los 4 grados y continúan las condiciones de cielo totalmente nublado al igual que para la parte Nava y Nueva Rosita la temperatura alcanza los 4 grados y continúa la nubosidad en aumento para estas zonas para esta tarde las temperaturas máximas para la parte sur central de Texas espera que oscilen entre los 10 y los 12 grados y continúan las condiciones espera que ya cambien las condiciones de cielo despejado al igual que para la parte Nava y Nueva Rosita las condiciones de cielo ya se estarían despejando pero continúan estas temperaturas como le comento entre los 12 y los 10 grados si usted tiene pensado conducir por alguna de estas zonas lo invito a que lo haga con muchísima precaución hasta aquí con toda la información del pronóstico del tiempo les habla Sabrina Rodríguez y recuerde que Super Channel 12 es la otra en el tiempo regresamos con mi compañero Héctor Sergio muy buenos días 8 de la mañana ya con 13 minutos 813 la temperatura en los 3 grados centígrados las sensaciones de 0 grados abríguese bien al salir de casa ya fue y dejó a los chicos a la escuela llega a casa se baña se cambia y hay que irnos a trabajar pues abríguese muy bien tápese la boca por favor evitemos precisamente pues exponernos innecesariamente a una enfermedad nos llegan muchos mensajes de varios temas el tema del perrito que fue arrastrado el tema de la ciberseguridad que es otro tema importantísimo el tema del CBT 34 que están con los operativos mochilas y que creo que el primer operativo mochila que debe existir es el de la casa ahí es el primer filtro a ver enséñame tus cuadernos papacito a ver cómo andas de verdad estás escribiendo porque son 5 cuadernos y nomás escribes en uno a ver ven para acá siéntate calidad señores no cantidad dice a mí me dijeron que tenían faltas en la escuela por un año me suspendieron la beca fíjate por el tema de Chava lo que pasó del Scotiabank cuidado con eso mucho cuidado con eso buenos días Héctor soy católico bautizado en comunión y confirmación este acto de llevarle las mañanitas al expadre Meño es una vil vergüenza y no representa a todos los católicos el expadre dice la persona fue juzgado y sentenciado por las autoridades y representa que representa la ciudadanía ofendida incluso avalado por el Vaticano me pregunto que fue lo que no quedó claro te saludo desde Acuña Coahuila te deseo un excelente martes muy atinado su comentario señor muy propio muy correcto escrito así que le agradezco mucho su mensaje leído leído al aire muchas gracias en serio dice yo desde que mi hijo está en el Cebetis voy y pocos son los papás que van cuando se hacen las entregas de calificaciones nos dieron un dato muy interesante una maestra de ahí del Cebetis no voy a decir el nombre sabes tú que de aproximadamente dos mil padres de familia solamente van el 10% o sea doscientos de los dos mil doscientos entonces se supone que cuando tenemos un hijo es lo más importante y lo más preciado y los cuidamos que es lo único que le vamos a dejar a nuestros hijos cuando nosotros no estemos presentes y que no les puedan quitar la casa se la quitan el carro se le quita el dinero se le quita lo que nunca le van a quitar a los hijos es la educación entonces si están hablando de educación si están buscando preservar los valores ¿por qué no vamos a las juntas de padres de familia? ¿es más importante el trabajo que la junta de padres de familia de mi hijo? ¿es más importante atender a un cliente que la integridad de mi hijo? ¿es en serio? ¿para quién trabajas tú? ¿para sostener a tu hijo? ¿para llevarle de comer a tu hijo? ¿para eso trabajamos? entonces me parece que la prioridad son nuestros hijos y a veces nosotros como padres se nos olvida y lo pasamos a segundo término y nos enfocamos en otras cosas que no son prioridad 8.16 hacemos una pausa comercial nosotros ya volvemos la fortaleza de los mexicanos está en la unión porque somos uno cuando se trata de ayudar a los demás de darle lo mejor a nuestras familias y de trabajar para que a México le vaya bien gracias por tu confianza hoy queremos decirte que tu bienestar es lo más importante para nosotros por eso nos vamos a esforzar cada vez más ese es nuestro mayor compromiso y lo haremos con responsabilidad y un profundo amor por México PRI gracias a los que trabajan por una economía sólida en el país México se ha transformado México cuenta con una economía sólida a pesar de la caída de los precios internacionales del petróleo tenemos finanzas públicas estables y la deuda pública está disminuyendo por primera vez en 24 años la economía ha crecido todos los trimestres a tasa anual México es el lugar 12 como receptor de inversión extranjera y el noveno más atractivo para futuras inversiones unidos haremos que lo bueno siga contando gobierno de la república de la república de la república ¡Gracias por ver el video! 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 de este problema. Sí, sí, sí. Ahí también está el racket. Bueno, en lo que queda el racket club ya, hombre. Pero ese problema no han tenido mucho tiempo y parece que como están ahí escondiditos, nadie se acuerda de ellos más que en época electoral. Sí, definitivamente. El racket se encuentra en la segunda calle allá por el... donde está la constructora de Río Bravo. Sí. Ahí va a ser el rumbo. Esta es la parte de abajo que se llama Barbeta. La parte de abajo. Sí, sí, la parte de abajo que es por donde se encuentra la escuela Carlota Guajardo la reubicada a la entrada de la de Antonio en la calle Antonio Ayala en donde nos encontramos en esta mañana. No, hombre, ahí está intransitable, Chava. Una persona en bicicleta ahí queda, ¿eh? Aparte congelada, ¿eh? Sin duda, ¿eh? Aparte de la bicicleta, pues vaya, la bicicleta todavía pasa porque puede esquivar estos tremendos pozos. Pero ya el vehículo, el que viene transitando en este lugar, pues sí, cae en uno o dos o tres pozos que están ubicados en este tramo. Por ejemplo, ahorita vemos que ahí viene un vehículo para muestra de esto que estamos platicando. Vamos a dejar pasar esta unidad de una camionetita que va a transitar sobre este barro. Ya nada más, como deciden, que sacar prácticamente la vuelta para poder estar prácticamente a la orilla porque ya no hay otro paso más que esquivar este tipo de pozos. Pues ojalá y si se da el milagro, aquí que tengo al padre enseguida, si se da un milagro, pues les pavimentan a esta gente en este sector que ese vado tiene añales. No es un venero, ¿verdad, Chava? No es un venero ahí. Ah, sí, 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 sí. También es un bastante agua en la calle porque es un venero, lo mismo que pasa en este lugar. Por ello, los vecinos dicen, oye, ojalá y nos den una solución a este problema de vialidad. Aunque es un venero, pero tiene que haber alguna solución por parte de la autoridad. Sí, mira, está ese, está el de la 11 y está el del puente 1850. Mira nada más, cómo caen ahí los pasos para poder cruzar en este lugar. No, ahí vas en un carro compacto y ahí te quedas, mi hermano. Ahí va otro. Ahí va, mira. Es nada más de reciente modelo también y tienen que costearle aquí bajar prácticamente total la velocidad para poder esquivar estos tremendos pozos. Y bueno, dice, ya se joderán los, en este caso, los... Mira, no. Las tibereñas también nos comentan que hay otro problemón tremendo con esta situación. Y recién lavadito el carro, mi hermano. No, no, pues así se las costean, hombre. Y cuando señalan, fíjate que nos compartieron algo muy interesante. Si nos invitan a pagar el predial que nos dan descontar tanto en este recargo y todo ello, pero no debemos reflejar que se mejoren en temas de las peticiones de los ciudadanos. Otro vehículo, no usted, como se las restan para ocupar aquí en el lado de la colonia de la Torre. Gracias, Chava, por el reporte. No te vayas a mojar, mi hermano, porque luego ya te enfermas y hay problemas, hombre. Andamos congeladísimos, ¿eh? Sí. Está frío, estamos a tres grados, pero acá... No, allá son sensación de cero. Se siente la sensación térmica acá al interterio, como se da a un grado o menos un grado, canal, hombre, a cero grados, pero si la verdad está frío acá en las calles. Está frío, y está frío. Gracias, Chava. Muy buenos días. Ándale, buenos días, 829, vamos a hacer una pausa comercial, no se vaya, porque cuando regresemos vamos a platicar con el padre Iván, ¿sí? Con él vamos a platicar algo bien interesante en este cierre de año, ellos siguen con las actividades y con él vamos a platicar de algo bien interesante. Usted ni se mueva, nosotros ya volvemos. CEPRINSA, una empresa de seguridad con personal especializado en custodia y vigilancia en el área patrimonial, empresarial, residencial, industrial y CEDIS. Somos líderes en el estado de Coahuila, empresa autorizada con certificaciones reguladas. CEPRINSA, un concepto serio en seguridad. En agosto cumplimos 25 años en los que renovamos nuestro compromiso de seguir trabajando para brindarte la mejor calidad de servicios en agua potable, drenaje y saneamiento. CIMAS, es de todos, 25 aniversario. Merco cumple 70 años y lo festeja con súper preciazos. Papa blanca a 14.50 el kilo, plátano a 7.99 el kilo, naranja a 7.99 el kilo y pierna de cerdo con hueso a 39.99 el kilo. Vigénse solo martes 13 de noviembre. Merco 70 aniversario, ven a celebrar con nosotros. Solo vente al menudeo. Pues aquí estamos invitándolos a ustedes y a toda la familia a que nos vean en Abrazando la Vida todos los días de lunes a viernes en vivo y en directo con diferentes profesionales a las 9 de la mañana. Y saben qué? Este programa está dirigido a ustedes, a la familia, a los valores, a la unión y sobre todo aprenda a ver, a seguir y abrazar la vida. Una de las cosas fantásticas es que si usted no nos puede ver entre semana, el fin de semana tenemos el resumen semanal de Abrazando la Vida. Está hecho con mucho cariño para todos ustedes. ¡Véanos! Te invitamos a la venta nocturna este próximo viernes 16 de noviembre. Ven y entra a la rifa de 10 mil pesos para el enganche de tu nuevo Ford. Habrá regalos, sorpresas y además, si separas tu fijo 2019, te regalamos los servicios de mantenimiento. 28 minutos y serán ya las 9 de la mañana. La temperatura en Piedras Negras se encuentra en los tres, pero como bien decía el reportero urbano, la sensación es ya de menos un grado centígrado, menos uno o uno bajo cero. Entonces, pues hay que irnos bien, bien abrigados. Ahorita leo los mensajes que nos llegan porque tengo invitado en el estudio. El padre Iván con nosotros. Simado, padre, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días desde Dios a todos. Excelente, bendito sea Dios. ¿Cómo amaneciste, padre, ¿con frío? La verdad es que ayer sentí más el frío. Creo que el primer día así que se nos viene el frío es cuando uno resiente más, ¿no? Y el factor viento creo que fue lo que más nos pegó a la mayoría y ahorita como que el cuerpo creo que ya se está aclimatando, ¿no? Para resistir los fríos. Siento, hoy no sentí tanto frío como ayer. Y bueno, ustedes están en la parte de arriba de la ciudad. Allá está alto, ¿no? Alto y con mucho, mucho viento. Con bastante viento. Sí se sentía, pues decían que estaba aquí 8 grados, pero sí la sensación térmica era como de 5, 4, pero te repito, creo que eso por ser el primer día de frío. Ay, como que nos... No, ya hoy, créanme que hoy ya ahorita que me desperté y fui a prender el boiler y todo, ya sentí menos. Ya menos, qué bueno, pues qué bueno, padre. Hablando de actividades, tienes actividades en Puerta muy interesantes. Un retiro que creo que va, es muy oportuno en este cierre del 2018. Fíjate que sí, ahorita que lo comentabas no había caído en la cuenta de eso de que justamente al final es casi del año litúrgico, nosotros cerramos el año litúrgico con la fiesta de Cristo Rey que estamos por celebrar en estos días y precisamente en la parroquia de Cristo Rey vamos a tener este retiro, es un retiro de sanación. Hay muchas situaciones que vamos viviendo, es más, a veces incluso desde que somos niños, a veces incluso cuando antes de que nacemos somos personas que fui una persona no deseada, ya traemos afectaciones psicológicas, a veces traemos situaciones difíciles que vamos viviendo a lo largo de nuestra vida que nos van haciendo daño a nuestro corazón. Entonces, por eso pensamos en este retiro de sanación. nosotros fuimos a la ciudad de San Juan de los Lagos hace algunos meses a este retiro precisamente que lo dio este sacerdote, el padre Benjamín Benavente, él es de la diosis de Tenancingo como vemos ahí en pantalla y le pedimos que viniera a Piedras Negras a dar este retiro. Me pareció a mí un excelente conferencista, un excelente sacerdote y la metodología, la temática que trae es excelente, de verdad, que las señoras que fueron porque era para puras mujeres, yo fui como asesor, que soy asesor de la acción católica mexicana aquí en Piedras Negras, fui a acompañarlas, las trasladé y nos gustó mucho y por eso quisimos traerlo aquí a Piedras Negras. El padre pudo en su agenda este miércoles, es decir, mañana, mañana miércoles es este retiro que es para puras mujeres, es retiro de sanación tanto física como espiritual, es muy importante que lo resaltemos este punto, verdad, es para puras mujeres, verdad, va a ser, entiendo que hay muchas personas que los fines de semana que a veces son los retiros pues la gente a veces no puede porque son tres días, este retiro va a ser en un solo día, empezamos desde las ocho de la mañana ahí en la parroquia de Cristo Rey y terminamos hacia las seis de la tarde, entonces, ojalá que nos puedan acompañar a todas las mujeres una invitación totalmente abierta. La inversión es de 50 pesos. Sí, es una cuota de recuperación por los gastos de los diáticos del padre, si hubiera alguna persona que quisiera asistir, yo no quisiera que esto fuera un motivo para que no fuera, no hay ningún problema, si no tuviera el total de la recuperación, usted como quiera, si está ahí, yo voy a estar ahí para recibirla, verdad, así es que, ese que no sea un impedimento para poder asistir al retiro. Exactamente, ahora me parece que en este cierre del 2018, en donde la mujer es parte fundamental, primordial en el avance de cualquier pueblo, de cualquier ciudad, de cualquier estado, pues lo primero que tiene que hacer es estar bien con ella misma. Así es, cuando no estamos bien con nosotros mismos, no rendimos, y eso nosotros lo vemos tú como papá, como trabajador de aquí, de esta empresa, como sacerdote, tenemos que estar bien y por eso, muy seguido vamos a cursos, a retiros, a ejercicios espirituales, porque necesitamos estar bien, si nosotros no estamos bien, no podemos dar lo que no tenemos, verdad, como luego dicen y es bien importante que la mujer que es un pilar bien importante en la vida de la familia, de nuestras familias, nuestras mamás, en el caso de ustedes, sus esposas, etcétera, todas las personas que también trabajan, pues es necesario estar bien, como dices tú, verdad, estar física y espiritualmente sano, estar bien para poder dar a las personas lo que ellos esperan de nosotros y sobre todo lo que Dios espera de nosotros, que este es un recurso, yo creo que es una herramienta muy buena que Dios ahí nos está poniendo, a veces volteamos, y ante tantas situaciones difíciles que hay y que está padeciendo ahorita la mujer y me refiero a maltratos físicos, psicológicos, acosos, tantas cosas que estamos viendo ahorita en la actualidad y la mujer se va lastimando por muchas situaciones, infidelidades, maltratos y bueno, tantas situaciones que no tengo yo que enumerar aquí todas porque todas ustedes saben lo que ustedes mismas viven, verdad, situaciones bien difíciles, pérdidas de seres queridos que mueren, personas que, me ha tocado últimamente, mamás que van allá a la parroquia que tienen a sus hijos desaparecidos, todas esas son heridas que traen en el corazón, odios, rencores, resentimientos, que a veces cargamos incluso desde niños y ahí traemos, bueno, este retiro es especialmente para estas personas que tienen esa situación. Creo que es una excelente válvula de escape, padre, si me permite decirlo así, para sacar todo lo que nos, o todo lo que les duele a las mujeres, verdad, todo lo que, como usted bien lo mencionaba, les afecta, que lo traen, es una herida que no cierra, que está latente, que está permanente y bueno, ir cicatrizando poco a poco con este tipo de acciones que ustedes realizan, ¿no? Así es, y yo quería venir también y gracias por el espacio porque casi siempre venimos a promover algunas actividades, verdad, que tenemos loterías o eventos, etcétera, pero esto también hay que darle la importancia y por eso mi presencia aquí con ustedes porque este es un retiro que de verdad es una oportunidad muy padre que tenemos y ojalá que aprovechemos, ¿verdad? Y los esperamos, Dios mediante, las esperamos a todas las mujeres que quieran asistir mañana desde las 8 hasta las 6 de la tarde. Ahí están los teléfonos a donde se pueden informar si tienen alguna otra duda, es en la parroquia de Cristo Rey, no es mi parroquia porque algunas personas se pudieran confundir, lo hicimos en la parroquia de Cristo Rey por el salón que tiene amplio, ¿verdad? Y por las facilidades que nos dio el padre Calvillo para hacer el retiro, así es que ahí está esta invitación, esperemos en Dios que pues nos favorezca que no esté tan frío mañana, si hubiera frío es muy importante comentar, son lugares cerrados, ¿verdad? Así es que no tienen el problema de que vamos a estar a la intemperie para nada, vamos a estar en lugares cerrados, hay rutas que pasan también por ahí, también por eso lo hicimos ahí, ¿verdad? Está cerca el colegio Don Bosco, ¿verdad? que ubicamos nosotros, está ahí cerca la parroquia de Cristo. O sea, que está por los eliseos, ahí en frente, si ya sé cuál, si ya no sabía no me ubicaba yo porque no me sé los nombres pero ya me ubiqué, ya me ubiqué, pues ahí está. Padre, te agradezco mucho tu visita. Gracias, gracias Dios lo bendiga. Creo que es una herramienta excelente para todas las mujeres y cuando sea hombre pues también échate la vuelta. Hay que ir, hay que llevar a Chavita, a todos, Chava, Armando, Lalo, a Kevin, a todos. Angelito, Ángel Roble. No, bueno, a todos ellos hay que llevarlos, pero bueno, a ellos hay que, bueno, a ellos hay que exorcizarlos. No, bueno, gracias Padre, son las 8 con 40, 20 minutos y serán las 9 de la mañana. Voy a leer un par de mensajes productor, si me permites, antes de ir a una pausa dice una persona, fíjate, hablando de las juntas del Cebetis, dice, estamos hartos de nuestro vecino y el señor que vive en la calle Paseo de Hacienda 1170 se llama Ramón Palomares. El motivo de mi queja es porque tiene la música todo vuelo, y ya se le ha pedido de la manera más atenta que le baje el volumen, que por favor, hay gente que trabaja, gente que se levanta temprano, gente que tiene que descansar, y el señor siempre tiene el volumen a todo lo que da y eso afecta. Muchas gracias, señor, por tu mensaje. Otra persona nos escribe un saludo al Padre Iván, lo conocí en Cursillos, ahí está el saludo para el Padre Iván. Cualquier persona puede ir o solo católicas, cualquiera, Padre, no, si usted no es católica, usted vaya, el tema es que vaya, y ahí verá, ¿verdad? Dice, paz y buen día, saludos al Padre Iván, atentamente Martín y Chela, aquí está el Padre Iván todavía, me estoy yendo para gente, ¿qué hay que llevar al retiro, Padre? Nada, voluntad nada más, y actitud de aprender. Buenos días, Héctor Sergio, ¿no sabes cuándo se paga el 65 y más, o el más 65? ¿Cuándo, Aurora? No han dado fecha, dice, saludos al Padre Iván, que Dios nos lo bendiga, lo conocí en un cursillo, fuerte abrazo al Padre, fuerte abrazo al Padre, aquí está con nosotros enfrente, nos está viendo, dice, oye Héctor Sergio, vamos a hablar de los baches, ¿dónde está Obras Públicas? Y Sonia Villarreal, nuestra alcaldesa, como política es muy buena, porque el buen político habla mucho y hace poco, qué bueno que Sonia nomás estuvo un año y ya se va sin terminar nada, dejó todo comenzado, sin pena ni gloria, dice este mensaje. Otra persona escribe, Héctor Sergio, buenos días, este es el número de Infonavit de la Ciudad de México, para que hablen los afectados de la inundación, te atienden muy bien y luego nos manda un número, que es el, híjoles, que está, si es, ya lo confirmamos y ese es el oficial, te agradezco mucho tu mensaje, 01800 y luego marcas 0083900, ese es el número. Buenos días, Héctor Sergio, hay otro arroyo que está en peores condiciones que se encuentra en la Colonia Tierra y Esperanza, calle Michoacán, deberían de verlo, está horrible y llegan más mensajes, híjole, a ver si me da tiempo, dense una vuelta por la constructora, cómo tiene esa calle, pues díganos que cuál constructora. Héctor Sergio, yo viví en el ejido Piedraneras y meto un pequeño caso, casito con brazas para que no dañe a la familia, sí funciona, pero solo en el día, en la noche no arriesgo a mi familia, cuidado, porque ese pequeño casito emana monóxido de carbono, cuidado con eso, tenga mucho cuidado nada más. Dice Héctor Sergio, saludos también al estudio, todos en general, que no hace frío para los albañiles, pero, dice acá, no hace frío para los albañiles, dice, van a cerrar los puentes, pregunta, pues hasta ahorita no se tiene ninguna información oficial, hay muchos rumores, pero no hay nada oficial, hola, buenos días, que pasen por la calle La Ribereña, que está peor, está llena de pozos, esa es la constructora a la que te referías, ¿verdad? Voy a hacer una pausa, ah no, todavía tengo dos minutos más, dice, felicítame a, felicítame a mi esposa, este, por su cumple de parte de su esposo, pues nada más dame el nombre de tu esposa y con todo gusto, ah, Domitila se llama, perdóname, dice, buenos días Domitila, felicidades, felicidades, Héctor Sergio, concesiones y nada de tapar baches no llenan, ¿verdad? Pues no llenan, podría mandarme el número de Infonavit, por favor, no lo alcancé a copiar, ¿lo tienes Aurora? ¿aura? Ahí se lo van a mandar por WhatsApp, señor, un saludo para Mario Solorza, hoy cumple, hoy no cumple años Mario Solorza, no, no es cierto, pero le mandamos un saludo, a menos de que sea otro Mario Solorza, no el que estaba acá con nosotros, pero le mando un fuerte abrazo a mi compadre donde esté, que le vaya muy bien, buenos días Sergio, ¿sabes? me llegó un recibo de agua, 5 mil pesos, ya vinieron, ya checaron y no hay fuga y me están cobrando, me dieron hasta el 29 para pagar, 5 mil pesos, ¿de dónde? 5 mil pesos, ¿de dónde carajos 5 mil pesos? Hombre, bueno, hola Héctor Sergio, mira, me acaban de mandar esto, eh, si mándamelo para ver qué es lo que te enviaron, hola Héctor Sergio, buenos días, mi queja es sobre un camión que estaciona en Urales de la Colonia Cumbres, sales de la Cáucas o haces salto, el camión no te deja avanzar, tienes que sacar medio carro para poder ver, ya hubo hasta un choque hace poco, gracias, no, me agradezco a ti por tu mensaje, 8.45, 15 minutos y las 9 de la mañana, pausa comercial, tiene frío, no hombre, frotadita las manos, actitud y a trabajar se ha dicho, a echarle ganas, pausa comercial, Atención, mensaje importante, mi amor, y si nos vamos de vacaciones, hay unos paquetes baratísimos a Cancún, hace mucho que no salimos, ¿verdad mi amor? Sí, estaría muy bien, ay mira que fotos tan padrísimas, espérame tantito, espérame, espérame, bueno, ¿estás temprano? Sí, nada más vamos a ver, voy, cuidado con el muchacho, sí, sí, llego a la junta, voy a dejar a la familia, y de ahí nos vamos, cuidado con el muchacho, protege tu vida, si manejas, no uses el celular, municipio de Piedras Negras, Merco cumple 70 años, y lo festeja con super preciazos, papa blanca, a 14.50 el kilo, plátano a 7.99 el kilo, naranja a 7.99 el kilo, y pierna de cerdo con hueso, a 39.99 el kilo, vigencia solo martes 13 de noviembre, Merco 70 aniversario, ven a celebrar con nosotros, solo vente al menudeo, nuestra firma de abogados, se especializa en accidentes automovilísticos, lesiones, y cualquier tipo de negligencia, somos la mejor opción, para asistirte en tu proceso legal, nuestra consulta inicial, es gratuita, no se cobrarán honorarios, hasta que resolvamos tu caso, en González y Asociados, permítenos acompañarte, de principio a fin, siempre hagas como yo, si la gasolina es de la línea Gasco, es confiable, no batalles tanto, no batalles tanto, te atendemos rápido, no pierdas tiempo, ven y échale confianza, échale confianza, Gasco ofrece confianza, servicio exacto, si la gasolina es de la línea Gasco, mi tanque voy a llenar, Gasco, donde se genera confianza, una paternidad irresponsable, es un problema, tú eres parte del problema, cuando no te involucras, en la crianza de tu hijo o hija, cuando ejerces violencia, contra tu pareja, o maltrato infantil, o eres parte de la solución, cuando demuestras tu cariño, y apoyo a tu hijo o hija, cuando practicas, e inculcas valores, como el respeto, tu ejemplo es fundamental, alto a la violencia, contra las mujeres, tú eres parte, sin violencia, contra las mujeres, fuerte, Coahuila es. 12 minutos y serán ya las 9 de la mañana, mandé a corte diciendo que no hacía frío, y me dice un amigo, vente para acá, jalar a comisión, a ver si no hace frío, si hay razón, psicológico, hay que trabajar la mente, 12 minutos y serán las 9 de la mañana, vamos con Sabrina Rodríguez, y el pronóstico del tiempo. 8 de la mañana, con 48 minutos, y la temperatura en estos momentos, se registra en los 3 grados, para Piedras Negras, de pronóstico actual, para nuestra ciudad, se espera que el día de hoy, martes, la temperatura máxima, alcance los 11 grados, y no existe ninguna precipitación, hasta el momento, pero continúan los vientos fuertes, hasta estos momentos, se espera que las condiciones de cielo, prevalezcan mayormente nublado, pero conforme el paso del día, las condiciones de cielo, se vayan despejando gradualmente, para esta noche, la temperatura descenderá, hasta los menos 3 grados, y continúan las condiciones de cielo, despejado, para el día de mañana, miércoles, mitad de semana, la temperatura máxima, alcanzar a los 14 grados, se espera que continúen, ya las condiciones de cielo, despejado, también le tengo toda la información, de que nos espera, para los próximos 7 días, en específico, para este jueves, preámbulo, al fin de semana, la temperatura máxima, alcanzar a los 17 grados, la mínima, en los 3, se espera que las condiciones de cielo, continúen despejado, para el inicio del fin de semana, el día viernes, y el día sábado, también se espera, que continúen las temperaturas, similares entre los 19 grados, la mínima, entre los 11 y los 6, y continúan las condiciones de cielo, mayormente soleado, ya nuevamente, las condiciones de cielo, estarían cambiando, a partir del día de domingo, ya que nuevamente, regresan las precipitaciones, que se establecen, para estos días, en un 20% de probabilidades de lluvias, las condiciones de cielo, van a continuar nublado, y la temperatura, oscilará como máxima, entre los 14, y los 17, la mínima, entre los 6, y los 9, para el día martes, la temperatura máxima, alcanza los 18 grados, la mínima, en los 11, y se espera, que las condiciones de cielo, mayormente nublados, se mantengan, si usted tiene pensado, vieja unión americana, pues también le tengo, toda la información, de cómo se encuentra, en estos momentos, la temperatura, para San Antonio, Ubalde, Cristal City, de Río Ciudad Acuña, oscilará entre los 2, y los 4 grados, y las condiciones de cielo, continúan nublado, al igual que para la parte, norte de Coahuila, Nábalos, 5, y la región carbonífera, las temperaturas, oscilarán entre los 4, grados, y continúan las condiciones, de cielo nublado, para esta tarde, las temperaturas máximas, tanto para la parte, sur central de Texas, como para la parte, norte de Coahuila, se espera que oscilen, entre los 12, y los 10 grados, y las condiciones de cielo, ya se estarían despejando, tanto para la parte, de San Antonio, Ubalde, Cristal City, del Río, y para la parte, Nava y Nueva Rosita, al igual se mantienen, estas condiciones de cielo, yo solamente lo invito, a que si piensa, conducir por alguna, de estas zonas, pues lo haga, con muchísima precaución, hasta aquí, con toda la información, del pronóstico del tiempo, les habla Sabrina Rodríguez, y recuerde, que Super Channel 12, es la otra en el tiempo, muy buenos días. Ocho de la mañana, ya con 51 minutos, el jueves, voy a tener en el estudio, a músicos de Piedras Negras, porque, ya viene, el día, del músico, y entonces, vamos a invitar, precisamente, a algunos músicos, va a haber un evento, un festival de música viva, para celebrar, precisamente, el día del músico, pero, vamos a invitar, a algunos músicos, el jueves, para que ustedes, estén muy pendientes, de Red 12, los hechos, a detalle, el día del músico, se nos olvidó, todo no se celebra, como el día del cartero, el día del policía, te acuerdas todos esos días, tan padres, cuando nos llevaban, de la escuela, a esos lugares, yo me acuerdo, en el día del cartero, que fue ayer, que en la Francisco Pestrada, ahí estuve yo, nos llevaban, y veíamos como, el proceso de las cartas, como llegaban, como se repartían, y ahora los carteros, pues ya son muy pocos, con la tecnología, ya son muy pocos, dice una persona, el padre responsable, siempre andará, detrás de sus hijos, desde que nacen, hasta que sean viejos, en las escuelas, como cuando salen, a una reunión con amigos, no los podemos abandonar, me queda claro, que así debe de ser, así debe de ser, esa es la responsabilidad, de ser padre, el papá no tiene tiempo, ni hora, ni día de descanso, es 24 horas, 365 días del año, y lo que venga, mi hermano, enfermos, lloviendo, con nieve, con sol, ahí tenemos que estar, esa es nuestra responsabilidad, y el tema de las juntas, en las escuelas, es responsabilidad de los padres, hay una señora que me dijo, Héctor Sergio, las reuniones en las escuelas, solamente son para pedir dinero, por eso no voy, no vaya, vaya y dígales eso, oye, que no nomás sea de pedir dinero, a ver en qué se invierte, pídale cuentas, ¿verdad? o sea, acá de lejos está bien fácil, criticar, hay que meternos al ruedo, ¿no? Bueno, hay más mensajes, dice, disculpe una pequeña queja, un comentario, ayer fui a cargar gasolina, dice, y pedí 80 pesos roja, y no me quisieron echar, que porque ellos venden la roja por litros, y no me atendieron, porque 80 pesos no es nada, dice, es lo que me alcanzaba muy mal, debieron hacerlo, Héctor Sergio, muy buenos días, te mando de nuevo el número de Infonavit, ya, ya se lo pasamos, te agradezco mucho, que estés atento al programa, de verdad, muchas gracias, muchas gracias por tu mensaje, otra persona, como mensaje de texto, nos dice, en la colonia, la laja, en la calle Gilberto Muñoz, hay una persona que tiene hasta 5 muebles, los estaciona en frente de los domicilios, y es muy molesto, sí, es muy molesto, que estacionen un carro que no es tuyo, frente a tu casa, bastante molesto, disculpa, no podrías preguntarle al DIF Piedras Negras, cuando nos van a dar la beca, que nos prometieron, nos pidieron papelería, dos fotos, ya casi van tres meses, no, pues ya no, ya se van, bien difícil, pero bueno, le preguntamos con todo gusto, otra persona dice, donde queda esa parroquia, saludos, está, subiendo la colonia 28 de junio, como si fuese usted al Don Bosco, antes de llegar al Don Bosco, está Gutiérrez, antes de Gutiérrez, están los Eliseos en frente, tres goles, bueno, tres cero hoy productor, le agradezco señor, le agradezco señor, la Cristo Rey, dice, no, no, sin miramiento, o sea, Ronaldo a mí ahorita, dice, agradecemos a Comisión, por resolver la situación, ah mira, dice, fíjate, eso está bueno, dice, amigos de Red Felicidades, ya vino Comisión, a resolver la situación, de la Benito Juárez, muchas gracias, ya tenemos, gracias mis benditos amigos, muy bien, excelente, por eso le digo, el programa de Red, de eso trata, su mensaje, nosotros, que somos, obviamente, el medio, y la autoridad, entonces, hacemos una red, de trabajo, como debe ser, dice, oye Héctor Sergio, ojalá que a ese maldito, lo encierren, sí, con todo el peso, de la ley, que le den cárcel, a esa persona, sin vergüenza, cobarde, y me quedo corto, pero hasta ahí, tranquilo, hoy, el foie, respira, tranquilo, sabes que ayer, veía algo, profe, ayer veía algo muy interesante, y te lo voy a compartir, decía, decía una persona, yo veo a las personas, como camiones, a muchas personas, son como camiones de basura, y decía uno, ¿por qué? porque, esas personas, que son como camiones de basura, quieren descargar su basura, su violencia, su ira, con otro, entonces, no dejemos nosotros, ser un contenedor de basura, aléjate de esos camiones, vidas miserables, necesitan amor, y compasión, y atención, eso es lo que pasa, ya nos vamos, y nos vamos con esa reflexión, no sé, usted contenedor, no, no se preste a cosas malas, sea luz, sea alegría, así como esté la cosa, está mal, ni modo, hay que echarle ganas, nos vamos con el profe Pedro, y ya está listo, abrazando la vida, ¿qué profe, qué tema hoy? Cultura en acción, y yo le espero mañana, en Red 12, los hechos a detalle, hasta mañana, abríguese, pero sobre todo, pásenla bien. Música Música Gracias por ver el video.